¿Qué pasa en el gúmenos? Soy yo, soy Rayo Y estamos aquí en un nuevo Vídeo de Dark Souls 2 Y nada, aquí estamos con nuestro Guerrero, que bueno Antes de decir que estoy así mejor, ya lo notáis Ya lo estáis notando Porque ayer es que estaba malísimo Pero ya lo estoy de puta madre Y como ayer solamente subí 15 minutos de este vídeo Porque me encontraba bastante mal, pues entonces digo Coño, voy a subir otro hoy y explicar un poco de cosas Mira, lo que nos pude explicar ayer porque no Porque fueron 15 minutos Esto es nuevo, que es viajar De todo el mundo a otro, en el Dark Souls 1 se podía conseguir Pero después de una liada muy Muy gorda mía, se puede, ah no, 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 no se puede No se puede volver a casa a las viejas, parecía Aprender hechizos, obviamente yo como no soy No soy Mago, pues no puedo aprender hechizos porque Bueno, sí puedo, ¿no? Pero necesitas varitas y cosas Pero bueno, quemar Que esto es, si quemas una efigie humana, si estás muerto Puedes resucitar De forma humano Y bueno, porque se ve, puedes prevenir las invasiones Y otra cosa Y porque puedes cooperar O te pueden atacar a tu mundo Entonces tienes que intentar Si te atacan, si te matan Te matan y te quitan un objeto Y si tú le ganas, pues también te dan un objeto O así dan el otro Y caja de objetos que es para meter los objetos Que tenga el tuyo, que tú consigas Porque tienes un peso Predeterminado Y si pasas, o sea, si te pasa el peso Pues ya no puedes coger más objetos Obviamente, como en muchos juegos Así que nada, esto es lo que tenemos aquí Ahora al principio Vamos a seguir con nuestro Con nuestro guerrero Estuve jugando ayer un poco Para ver básicamente Cómo iba el juego, ¿vale? Cómo iba el juego Porque al ser un juego nuevo Pues todavía no tenía yo ni puta idea De cómo iría si... Porque mira Diferencia del 1 y el 2 Mira, si os fijáis Tengo una antorcha, ¿vale? Ve que pone que dura 5 minutos, ¿vale? ¿Cómo se encece una antorcha? Pues mira Tienes que acercarte al fuego Y si le das al triángulo Puedes encender la antorcha ¿Veis? Se encece esta antorcha Y básicamente ve A la izquierda sale ya El tiempo que te queda Para que se apague la antorcha Y lo suyo es Ir encendiendo cosas de estas Para saber Primero, el camino En el que vas, ¿vale? Y segundo Que ahora, por ejemplo Yo apago la antorcha Mira, yo apago la antorcha ¿Lo veis? Ya Y ya no tengo que volver a la hoguera Sino aquí ya la puedo encender Pero vamos a seguir un poco por aquí Que yo no vi mucho más Solo vi un poquito Para ver cómo iba Y para aprender a ver lo de la antorcha Que si no va a ser un día que no vea Esto básicamente es el tutorial Pero el tutorial ya Yo ya me lo sé Bueno, aquí ya empezamos ya La batalla Hostia, como veis Es un poco Hostia, no, no, no Vale, me he tomado Me he tomado sin querer Sin querer una gema de vida ¡No, no, no! Deja de tomarte la puta gema de vida Que me estoy equivocando de botón Me estoy equivocando ¡Ah, no, no, no! Espérate, espérate, espérate Que se me ha caído pichar el pando Ahora, ahora sí Ahora sí Venga Mira, como veis Toma, cabrón Como veis Es diferente a otros videojuegos Porque su manera de jugar Es que si no señalas Si no señalas al Si no señalas al Al jugador Como que dice, ¿no? Al enemigo Pues puede también Le puedes atacar Pero es un poco más difícil ¿Vale? Normalmente cuando tienes que luchar Solamente contra uno A ese jugador lo seleccionas ¿No? De alguna manera Como acabo de hacer yo ahora Entonces te enfrentas a él Y tiene más posibilidades De proteger y tal Tengo que decir Que este juego El 1 Yo no habría sobrevivido Sin un puto escudo Sin un puto escudo Toma 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 Mira En el 1 Había manera de Cuando te atacabas Tú hacías así Echabas para atrás al jugador Y le metías unas tocas de frente Y básicamente lo matabas O le quitabas muchísima vida En este juego Puedes hacerlo ¡Hostias! ¡Qué pedazo de bicharraco! ¡Ey! 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 Aquí escucho yo, gente Mira, mira, mira Mira, mira, mira Si vas para hablar así Florito le das Y ¡TAS! 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 ¿Lo veis? Si le pidas por la espalda Le puede hacer un montón de pupas Al igual que si haces así Lo echas para atrás Y luego le pegas Con la espalda Pues le incas Le incas en todo el pecho Y le quitas un montonazo de vida La verdad es que esta de puta madre Yo en el 1 Lo hacía Pero en el 2 Es muy raro Mira, a ver si consigo hacerselo a alguno Es que Te expones a que te quite vida Porque Tú veis los bichos insignificantes Que son ahora mismo Esos bichos Pues te pueden matar Se pueden Mira, una daga Se pueden poner todos locos Y te voy a quitar un montón de vida Mira, voy a intentar No, no se lo voy a intentar Porque está Ah, no, no Una quiero, una quiero Una quiero, una quiero No, tío Protégete, protégete Protégete Aquí, escudo Aquí, escudo Pim, pam, pim, pam No, 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 no Vale, vale Tú vas a disparar Y ahora Ahora, sí, sí Le pido para la espalda Le pido para la espalda Bien, 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 bien Otro menos Otro que vivo Que sigue vivo Hay otro, hay otro Mayday, Mayday Tenemos un problema Tenemos un problema Y es Está muerto Vale, venga Ahí, fuera Vale, perfecto Nos quitamos a esos dos del medio Nos quitamos a esos dos del medio Hay que tener mucho cuidado Porque Tengo que decir que no veo No veo un carajo Por decirlo de alguna manera No veo una mierda Es que el carajo me sale Porque soy andaluz Y me sale Eh, no veo una mierda Porque Básicamente En el uno Si podías ponerte una entorcha Y te duraba para toda la vida O sea, para toda la vida Tampoco, que soy muy exagerado, ¿no? Pero te duraba un montón Aquí, como dura solamente 5 minutos Y tienes que encenderla Pues mira, mira, mira ¿Lo veis? ¿Lo veis? Pero no hace No hace ¡Ah! Vale, que se cae al suelo Ahora creo que encaja Hostia, deja de intentar mi flecha, cabrón A ver, venga, dale con este A ver si saca la espada A ver, espérate No, no, no Ve, te la juegas Te la juegas Te la juegas a que te meta Un montón de azos de espadazos Venga, 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 venga No, no, no No, 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 no A ver, me voy una vez más No Ah, espérate, espérate, espérate Que es que me ando Me ando Está un poquillo mal Y se pone loco Cuando se pone loco A ver Encantado, ¿no? Ahora, atácale Atácale No, ¿qué haces? Se ha vuelto todo loco el mando No, no, no Y yo, el mando se pone todo loco Y ataca solo A ver, a ver A ver, ahí estamos A ver, no, no Uff, espérate Ya, igual, me voy a matar Porque si no Me va a acabar matando él A tomar por culo A tomar por culo Vale Es que si le das para adelante Mira, si le das para adelante Y le reúno Haces el amago ese De darle para el lado Que también lo deshabitua Así como Que le quita el equilibrio Y puede seguir dando el mandanga Una gema de vida Es que he gastado antes dos sin querer Tonta, tontamente Pero bueno Básicamente Donde está la niebla esta Es donde Donde prosigue el camino O sea, donde vean niebla El camino sigue Mira, aquí Cuando jugué ayer Porque jugué un poco Como dije Pasa algo raro Pero no sé lo que es Mira, cuando vengo aquí Pasa algo Que ¿Ve? Me está diciendo Cosa suave Cosa Es que Y no sé qué cojones Me está hablando A mí dice cosa sedosa Pero no sé qué cojones es Y estoy un poquillo Perturbado por eso Porque no sé lo que es Vale Y ahora aquí Nos tiramos aquí Y epa Vamos Sí, vale Aquí hay Algo más Un alma de disolado anonimo Vale Las almas No hemos hablado de ellas Vale Veis a la derecha Que tengo 260 Esas son almas Cuando matas a enemigos Te dan sus almas Con esas almas ¿Qué puedes hacer? Primero Comprar objetos En las tiendas O en las herrerías En las herrerías Que hay Que hay Como a comerse al final Con dos cojones Y también mejorar tu personaje El tema de la vida Y todas esas cosas ¿Vale? Eso lo veremos más adelante Supongo Porque No sé En el anterior Me cago en la puta En el anterior juego Eso ya se podía hacer Desde el principio Pero por lo que se ve En este juego ¡Hostias! El tío ha venido Super valiente A por mí Toma, toma, toma Y ahora toma Como veis Un bicho normal De estos asquerosos De principio Te pueden hacer O sea, que coño Te pueden matar Porque te pueden hacer La vida imposible Yo te digo que En el Antes del Dark Soul Porque el primero Fue el Demon Soul ¿Vale? El de esta compañía Que hizo el primer juego Fue el Demon Soul Que fue un juegazo Y los primeros enemigos ¡Hostias! Ah, vale, sí, mira Este también es nuevo Antes para saltar Era al círculo Que era el botón de correr Ahora no Ahora tenemos Espérate Que se ha vuelto todo el mando loco Vale Tenemos el botón R3 Que ¡No! Tío, es que Mi mando está un poquillo Un poquillo jodido Está un poquillo jodido Y me acaba Me acaba de matar Por culpa del puto mando ¿Vale? Pero mira Ahora vamos a ver Algo gracioso No quería morir Sinceramente no quería morir Pero mira Que lo que pasa al morir Que Lo que pasa al morir Que Oh, mira la Uchigatana Esa llega en el Dark Soul Uno Mola No sé quién coño Tendrá El uno se mataba Matando a primer A primer armero Y se conseguía la Uchigatana En este juego No sé si habrá que matar Alguien para conseguir la Uchigatana Pero Bueno Mira, ahora si os fijáis ¿Lo veis? Soy un puto zombie Soy un puto zombie Y eso es lo que mola del juego Y ahora si lo voy a descansar Ojera Ojera Iba a decir Ojera, le das a quemar Y quemas una Uchigia humana Te conviertes otra vez en humano Pero ahora mismo vamos a ir en zombie Porque me parece una Una auténtica putada Que me haya matado ahí Porque no quería Que me mataran ahí Obviamente Y mira, si os fijáis Tengo cero ¿Ve? Las almas las he perdido todas Hay que volver aquí A... Antes de... O sea, lo suyo es no intentar No morir dos veces Porque si mueren dos veces Pierde las almas que hayas Yo he llegado a perder 30.000 almas Tranquilamente He llegado a perder 30.000 almas Porque Te matan una vez Las pierdes Ahora si vienes aquí Las recuperas Pero si te mueven a matar otra vez Pierde las almas que hayas perdido Cuando has necesitado ¿Ve? Aquí saltas ¿Lo ves? Vale ¿Ve? Otra vez estábamos en mando loco Vale Aquí cogemos lo que haya Que será una mierda Por eso me habrán matado Habré muerto por una mierda Y es una hierba de ámbar Sinceramente no sé Para qué cojones sirve En vez de arma Pero lo vamos a ver Enseguida Vale Vamos a ir aquí A ver Equipo Eh... Vea Aquí podéis ponerte tres armas Que esto es nuevo Antes solamente te podías poner dos Ahora te podéis poner Te voy a poner aquí Me puedo poner una daga ¿Lo ves? La daga pequeña esta Y puedo ir con la espada a la derecha Y la daga a la izquierda Por ejemplo ¿Veis? Aquí tengo Para curarme Y tengo La hierba Que es para Mira Para Se sabe técnicamente Los usos de los hechizos Luego está este Piertas al margen de la última hoguera Después están las almas de los no muertos Y esas cosas También los enemigos Los boss También te pueden dejar Almas chungas O sea Más grandes Que sirven para Pueden hacer armas mejor O para que te den Muchísimas más almas Ese juego Tiene muchísimos secretos La verdad Y claro Descubrimos todos Que esto lleva Horas Y 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 horas De juego Hay gente que ha jugado a esto Mira Aquí está escalera Es que esto lo sé Porque jugué ayer Porque quería ver Más o menos el tutorial Porque no me No No quería llamarme ningún disgusto Y digo Voy a probarlo Voy a probar a otro personaje Para ver el punto del principio Para que no me haga Un puto lío Básicamente Sé que hablo un poco rápido En estos En estos momentos ¿No? Hablo un poco rápido Pero Mira Aquí también Es una cosa que está bastante chula Por ejemplo Veis el enemigo de abajo Si salto Y lo doy a R1 Caigo encima Y lo hago Le hago mierda No, no No te levantes ¡Hostias! De milagro A ver Atácame 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 Por favor No, no Atácame Atácame De verdad No tengas miedo Atácame ¿Me vas a atacar? ¿O qué? En serio Me vas a atar por culo Si te tengo que hacer Que tú me ataques A tomar por saco Gilipollas Que aquí estoy esperándote Con toda mi buena fe Y nada A ver A abrir Mira Con qué cuidaico Abre la puerta Diciendo Claro que como salga ahí Como salga aquí Me peta ¿Sabes? Entonces El tío con cuidado Esta puerta Yo no sé Yo la abrí Ayer Sí, no Sí, sí Orbe del Orbe rojo Bueno Eso es para Creo que es para Para invadir otro Otro mundo O sea Si hay una Una piedra Que creo que es esa Que tú la usas Y Como he dicho Que Invades El mundo De otra persona Que esté jugando A Dark Souls Y puedes llegar A atacarle Y si te mata Si le matas Puedes conseguir Algún objeto Y si te mata A ti Pues te jodes Y te mata Encima te ha matado Así que Nada Seguimos con el Eso supuestamente Es un tutorial ¿Vale? Vamos a seguir un poco más Porque como ayer Ayer jugué muy poco Como ayer Juegué en 15 minutos No, 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 no Uah Ey, que te he esquivado Amigo Que te he esquivado Vale Vamos a que no nos tire El desgraciado este A ver Vamos, vamos Venga No, no, no Agúntetalo ¿Qué va, tío? Me cago en la puta Espérate Nada Nada Atácame otra vez Atácame otra vez Y tú Que tú eres buena persona Atácame Venga, tío Atácame Que tú eres buena persona Venga, atácame Venga, hombre, atácame No me haces así Venga Eso es No sé, tío No entiendo, eh Espérate Lo que quiero probar Es como usted Como usted en el suelo Atácame otra vez Que no sé que tú puedes Vamos, atácame Venga, venga Venga, tío Venga, tú sabes, ¿no? Tu madre huele mal No, no, no Venga Le huele Le huele el chichi Almeja Pero, pero, pero Podría Venga, atácame Nada Nada, tío Da igual Voy a atacarle Porque al final me va a acabar Al final me va a acabar matando Vale, otra cosa que me he explicado Por ejemplo Hay distintas armas Bueno, hay mandobles Hay un montón de cosas Pero con esta espada normal Si puestas triángulo Te pones la espada a dos manos Y obviamente quitas mucho más Mira, por ejemplo ¿A quién lo vamos a atacar? Aunque creo que lo vamos a matar Pero bueno Y... No, mierda No más Hostias, chaval Bueno ¿Qué de fails? ¿Qué de fails? ¿Qué de fails? Me están saliendo en... En el capítulo Tócate, tócate los cojones Muy bien Muy bien, rayo Muy bien, hijo mío Te sigo aplaudiendo Porque te lo mereces Madre mía Qué mal Qué mal Qué mal Lo estoy haciendo Pero qué puto mal Vamos tranquilizando En serio He perdido un huevazo Pero un huevazo de práctica Desde el... Desde que jugué a Dark Souls 1 Que me acuerdo que un video Bueno Una vez Me vicié Que te cagas Pero que te cagas Que me vicié Bueno ¿Qué coño? Cuando me lo compré Me vicié Pero muchísimo A Dark Souls Y al 1 Y... Y era... Estaba hecho un puto pro Pero... ¡Hola! Cabrón Mira, hijo de la grandísima Ahora, ahí te quedas Bueno Me lo más que podemos recuperar las armas Vale Me hice un... Me hice un pro que te cagas Pero... ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! Me la he jugado 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 Un pro Y me pasé el juego Y todo Y... Pero me costó Oye, me costó Lo que no está escrito Tira para allá Bicho 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 Vale A correr A correr Vale Se hace mierda Cuando se mueren Se hace mierda Vale Ahora seguimos por aquí Entrando a niebla Otra cosa de la que quería hablar Era de... De que este juego Me va a costar un poco Pasármelo Si no hago los capítulos largos ¿Vale? Si no hago los capítulos largos Yo puedo decir que este capítulo Esta serie Puede durar muchísimos capítulos Bueno Este bicho Es mucho más rápido Pero dale Le hemos quitado la tontería De dos collejas ¡Ah! Que sigue vivo Muy bien ¡Hala! Ahí Oye, podemos atacar a ese bicho No me fío O sea, podemos Ir ahí Intentar atacarle Pero... ¿Qué va? Eso me va a reventar Hay allí como una barca ¿Verdad? ¿Está el bicho? No me la juego No me la juego ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues no me la juego Porque me va a focar Me va a focar Pero bestialmente Venga, vamos a quitar esto ¡Ya! Patada ninja Me di cuenta que el Dark Souls Aún tiene que mejorarse muchísimo Porque tiene bastante lag Ayer también lo comprobé Y tiene bastante lag Yo creo que este juego para PC Que sale en abril Sale más tarde Tiene que... Tiene que ser la polla En abril Este juego tiene que ser la hostia Sinceramente Porque... Porque... Para PS3 No se tiene que ver muy bien Pero yo creo que para PC Si se tiene que ver del carajo ¿Vale? Si se tiene que ver del carajo Porque... Te digo yo que... 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 Ahora mismo Este juego se ve bien ¡Hostias! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh Dios! ¡Oh! ¡Por fin salimos! ¡Majula! ¡Como la de los Simpsons! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Como la novia de Apu ¡Majula! No sé si escribirá así Pero... ¡Ay, ay, ay! Hay un señor muerto ahí O sea, si yo salto ahí Puedo llegar a coger eso Espérate, espérate Vamos a investigar un poquito por aquí Vamos a investigar un poquito por aquí A ver que nos encontramos 660 almas No está mal Después de morir dos veces Que en mi cálculo no entraba Morirme dos veces Pero... Pero bueno A ver si aquí no me sale... Es que aquí como tipo Que es de área Te focan Es que te focan De una manera Inhumana Inhumana Pero inhumana Hostias Hola señor Usted que está ahí No me atacará, ¿no? Oh, Dios mío Yo quiero esa espada Pero qué puta pasada A ver, tú Háblame Venga, trato, trato Sí, sí Quiero un trato ¿Qué estatua? ¿De qué hablas, loco? Gema de visa De visa Toma ya Tócate los huevos ¿Qué estatua? ¿De qué hablas, hombre? ¿Pero de qué hablas? Ah, mira Es una estatua De bloquear el camino O sea La estatua de esta señora ¿Escuchas ruidito? Ah, mira Hay dos puertas Puta madre Hay una aquí Y otra allí ¡Hostias, hostias! ¿Qué cojones es eso? A ver, amigo Sal, sal de ahí Anda, hermoso Toma, toma ¡Hostia, que me he cargado la puerta! ¡Que me he cargado la puerta! ¡Hostia, que mierda le quito, señores! Toma, toma Vámonos, vámonos, vámonos ¡Que me he cansado! ¡Que me he cansado! ¡Hostias! Eso es que Las gotitas que habéis visto ahí Eso es hemorragia ¿Qué significa hemorragia? Cuando Cuando te quita todo O sea, cuando se le llena la barra entera de hemorragia Básicamente Te quitan un montorazo de toques Porque Como que te ha hecho una herida Hombre Como su bien nombre indica Te ha hecho Una jodida de hemorragia ¡Hostia, mira! Ah, está cubriéndome Toma, toma ¡Wow, chaval! ¡Que mierda! ¡Que mierda le quito! ¡Que mierda le quito! Vamos a quitarlo del medio rápido ¡Hostia, puta! Vamos a meterle Vamos a meterle Exactamente ¡Vamos! 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 ¡No! En serio, como en el otro lado Haya un enemigo exactamente igual Creo que le van a dar por culo Venga, aquí porque Talismán de 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 Lloyd ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Eso es un anillo de esto? No Talismán de Lloyd Talismán Aquí estás Bloquea la recuperación de Estus En un área limitada Ni puta idea Bueno, ahí hay otro Pero me voy Ese señor no puede pasar Porque está tú ahí Porque está esa estatua ahí Y vamos a tirar otra vez para acá Porque no sé Ahora mismo no sé Donde cojones tengo que ir Supongo que esto será como Como en Dark Souls 1 Que había como un sitio Para Para Había como un sitio Para O sea En una zona Donde Estás tranquilito ¿Sabes? Es tu área principal Tu área principal Y Esperemos que no me caiga Bueno, sí Tu área principal Donde Mejoran las cosas y tal Y aquí no te molesta ningún bicho ¿Es aquí? Sí, es aquí Vale Con cuidadito Con cuidadito Saltamos aquí Vale, aquí como te descuides Te matas, ¿sabes? Aquí como te descuides Aquí Perfecto Hostia, mira, otro más Puta madre Esto no lo había visto Fíjate Estrella de la mañana Y campana sagrada del clérigo Hostia, puta Perfecto, perfecto Tío, hemos conseguido aquí Una Creo que son dos armas Pero una de clérigo Y Binoculares Vale, vale Vamos a seguir por aquí Vamos a seguir por aquí Ey, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ah, mira Hostia Perfecto, tío Anda que no Mejor imposible Vale, ahí hay un No, iba a decir un faro Pero no es Hostia, ahí en puta madre, tío Aquí, ole Ahí, una hoguerita Buena, buena, buena Y ahora A descansar Como los buenos Vale Antes de nada Lo que voy a hacer es A ver Eh Oh, shit Es mejor Estrella de la mañana Eh, vale Me Eh, y campana del clérigo Que es peor para mí Binoculares No sé para qué sirve Vamos a ponernos aquí Esto O sea, es muchísimo mejor Lo único que me quita es Lo único que me quita es Es, es Peso No, que me da A ver que me da peso Vale, vale Pero la voy a poner aquí Porque por ejemplo Tengo esa espada Que es una mierda Sinceramente Pones esto Y con esto metes unos mazazos Hostia, que pa' qué Ya ves Bueno, vamos a seguir Investigando la zona Llevamos 19 minutitos Vamos un poquito más Eres quien se convertirá En monarca O En una manera marioneta Del destino Ser que porta la maldición Seguiré a tu lado Hasta que este frágil De franza se rompa Llévate esto Que te haga Más leve tu viaje Oh, mira El frasco de Estus Que esto en el En el El rey Vendril Ah, mira Voy a subir nivel Con el poder Del heraldo de la esmeralda Oh Así que aquí es donde Se sube nivel, ¿no? Mira En anterior Dark Souls El frasco de Estus Es lo que tenía Antes no tenías De esto de vida Me parece bien Que lo hayan Que lo hayan mejorado Porque Porque antes solamente Con los frascos Antes Te dan 5 frascos de Estus Si mejorabas la hoguera Te daba 10 Si las irías mejorando Te daba 15 Pero era un Muy difícil mejorar El Los frascos de Estus Pero ahora tiene Egemas de vidas Aparte del Del frasco de Estus Yo supongo que el frasco Se regenerará con la hoguera Supongo Pero bueno Vamos a hablar con esta mujer Otra vez Nunca me habré con el rey Me cago en tu nación entera O sea Si me has dicho que puedo Si me has dicho que puedo Si me has dicho que puedo Contigo Aquí estás Subir de nivel Oh, mira Vale, sí, subo nivel Madre mía Me hace falta 900 Un alma Y tengo 750 Bueno, el juego se ve que Que, bueno Eso no lo había dicho Este juego Subir un nivel de Solamente una cosa Mira, solamente subir Uno de estas cositas O sea, de las propiedades Es 901 almas Cuando subes Cuando subas 2 o 3 Y cada vez que subes Una debilidad Subes las almas Que necesitas Para mejorar O sea Digo un momento Que para subir Solamente un punto Necesitas unos 10.000 puntos O 3.000 puntos O 8.000 puntos Una bestialidad Le dan un rol al juego Que te cagas Sinceramente Y bloque fijao Mira, también se puede mejorar El frasco de Estus Pero no tengo El flamesto del frasco de Estus Que es para mejorarlo Hay que encontrarlo Así que nada Vamos a seguir un poquito más Y ya dejaré el vídeo Así que nada Vamos a seguir un poquito más Que la verdad es que el juego Pinta que te cagas Vamos A ver Hola amigo Eres un No muerto, ¿verdad? Sí Tienes ese olor característico El olor de un destino Irreversible Esto es Majula Es una especie de asentamiento Un lugar donde la vida Es casi normal Y hoy en día En Dragelik En Dragelik Hay muy pocosillos Así Ya veo Mira el agua Tío Hasta donde llega Es que paisajes De la puta hostia En serio Me encanta El apartado Artístico de este juego Eh, mira Se a mirar Las letras están Tan degastadas Que resulta imposible Enlas Me lo creo Me lo creo Y aquí Hostia Picha Y me ha salido El ya el andaluz Por toda la cara Hostia picha Ya me ha salido La muerte global O sea Esto es lo que Toda la gente Se ha muerto Uh, flipa Chaval Este juego Me va a costar Sangre pasármelo Pero vosotros Lo vais a ver Vais vosotros Vais a ver Los mosqueros Que me voy a pegar Jugando a este Puñetero Y juego En serio Este juego Lo recomiendo muchísimo Yo soy una persona No tengo paciencia Y me encanta Imagina Alguien que si tenga paciencia Este juego Tiene que encantar Mira voy a resucitar Para que veáis un poco El tema de resucitar Mira Vamos a quemar La efigie humana Ah, toma En esta ocasión No se puede Tócate los cojones Vale Porque ya me he dejado Con todas las ganas Vale Vamos a ir por aquí Que es lo que veo Hay algunas casitas Vamos a visitarlas todas A ver que hay Eh Hay un señor aquí Estos tirados ¿Quién eres? Pues soy Rayo Oh, no importa Sólo ayúdame A abrir esta puerta Metí aquí mis herramientas A ver Que estaba vacío Pero ahora hay alguien Que ha venido Y ha cerrado la puerta Vale Yo te la abro Ah, que está cerrada ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hago para llegar? Hermoso? Ah, mira Aquí también hay algo Eh Almas alado anónimo Y gema de vida Vale ¿Y cómo salto yo a esa casa? ¿Le puedo pegar una hostia? No, que se le pague una hostia En este juego También Es una pasada eso Porque si Por ejemplo Le pegas a alguien Te ataca Y esa persona muere Y ya no vuelve a resucitar más Vosotros imaginaros Que tenéis un herrero Que básicamente Ese herrero Os hace todas las armas Y todas las armaduras ¿Vale? Imaginaos ¿No? Si matáis a ese herrero Ese herrero No vuelve a aparecer más Entonces Durante ya toda la partida Os jodéis Pero os jodéis Pero a muerte ¿Sabes? Y ya Póbrese de vuestas almas Porque ya no podéis mejorar nada De ese herrero ¿Vale? Eso Está de puta madre Sinceramente No, primero voy a mirar por fuera Porque a mí me huele Que aquí esto es todo cerrado Me huele a eso Vamos Pero aún así Vamos a explorar un poquito A ver Vamos a explorar un poquito Oh, aquí hay muchas muertes Yo no me las juego, eh Voy a tirar por aquí Ahora que esto está abierto Vamos a tirar por aquí A ver qué coño hay aquí Aquí hay que explorar todo Este juego va a explorar Y de, sobre todo Aparte de explorar De De estar Mega ultra super duble Atento de que Nadie te ve Ah, mira Un cofre Hostia, puta madre Eh Tener sentidos puestos Pero lo que viene a ser a tope Porque Eh, palma carmen Sí, es un escudo Bueno Aquí hay una puerta cerrada Allá por toda la cara ¿Sabes? Pero ahí se puede abrir algo ¿No? No 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 voy a bajar Porque no me fío un pelo No me fío un pelo Vale Eh A ver ¿Qué es esto? ¿Es mejor que la mía? Pues No Tiene Un par de cosas más Pero nada Me voy No, mejor Mejor por lo que se ve El escudo que tengo ahora mismo Pero Más adelante supongo que Que encontraré algún herrero O encontraré alguien Que me pueda mejorar las armas Porque si no Bueno Porque si no, no, no Es que es el principio del juego Básicamente no me puede No puede salir ya el herrero Que empiece ya a mejorarte las armas y todo Si no sería ya hasta un Un chorreo Un chorreo, un chorreo Básicamente porque no tengo apenas almas O sea Hasta que no llegue al primer mundo Donde empiece a haber algo de movimiento de enemigos Aquí no hay nada Si os fijáis la barra de vida Eh Me falta un cachito ¿Por qué es esto? Porque estoy muerto Básicamente Cuando resucitas vuelves a tener toda la barra Casi me caigo Mira, hay un objeto ahí Y otro objeto ahí Madre mía Pero ahora mismo no voy a jugar Tengo demasiada poca vitalidad Para llegarme a tirarme por ahí Así que ahora mismo vamos a investigar La... ¡Ey! Señora Ah, que eres un hombre Tócate los huevos Soy maguglin Vende armaduras Oh, lo siento Yo por favor Écheme esta zona de mercancía ¡Ey! ¡Ey! Así que tú Hostia puta ¿Veis lo que digo? Venden armas y armaduras Pero mira lo que vale Vale Una señora pasta ¿Sabes? Y solamente vende Y no la mejora la suya Sino solamente vende Oye, aquí no tiene usted Unas carreras Yo me voy a subir A ver si te puedo Virrear algo Mira, yo me llevo esa armadura Y el estilo le pego un mazado Así Y lo dejo en el sitio Vale Vamos a abrir esto Opa Perfecto Y fragmentos de titanita Vale, los fragmentos de titanita Los fragmentos básicamente Son los Con eso se mejoran las armas Perdón, hay titanita Titanita, titanita verde Hay titanita grande Hay otra cosa aparte de la titanita Como una especie de hierro Hay un montonazo de cosas Y aparte de todo De la titanita esa que acabo de encontrar Que básicamente Está cerrado Pero ¿Por qué está cerrado? Vale, pues donde pongo aquella puerta ¿Y cómo me abro yo esa puerta? Si yo no tengo ninguna llave No sé A ver, abro aquí Y... ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Un gato volando El gato volador Ah, no, coño Que está en la pared Vale, vale Mil perdones Un ser muerto ¿Eh? No, no Salcour Achanté Es francés ¿Qué es lo que querías? Así que huele de maravilla, ¿no? Ah, mira Comprar objetos Ya veo Y... Ah, míralo Aquí también hay juramentos Vale Los juramentos Es algo un poco más difícil Tú haces un juramento Con alguna persona Que encuentres ¿Vale? Y... A lo mejor Esa persona te pide Que para esos juramentos Tienes que hacer tal O sea Para seguir esos juramentos Si quieres seguir Otros juramentos Tienes que abandonar uno Y empezar otro Es algo que yo Ender Soul No entendí muy bien Espero en este juego Entenderlo un poquito más En esta partida Porque es un poco Un poco raro Bueno Yo creo que es por aquí Porque ya básicamente Hemos mirado Todos los sitios Donde podemos ir Y el único sitio Donde me sobra Es este Así que Iremos en el próximo episodio Esto ha sido Básicamente He que ir a hacerlo De estos minutos 27, 28 minutos Porque Como he dicho En el anterior episodio Hice muy pocos Muy pocos minutos Y me gustaría Acederos un poquito más De lo que es Dark Soul ¿Vale? Y también Sé que es sábado Esto lo estoy viendo Un sábado A no ser que yo Le haya subido otro día Que me haya salido de los cojones Y que no creo Y sé que tocaba Medievil 2 Pero Bueno Me ha parecido bien Subir otro Otro Dark Soul Espero que no Que nos importe Y nada Todo por hoy Espero que os haya gustado Ya sabes Si en el Google no eres Suscribirte Debes Ya sabes que Like, like, like Pues me ayudan muchísimo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao